¿Cuál fue la importancia del INTI en la fabricación, en la construcción de gasoductos en esta pista? Bueno, en un caso particular, el INTI asistió en la calificación y la certificación de los operadores de ensayo no destructivo que estuvieron participando en la verificación de la integridad de las soldaduras, uno de los componentes más críticos quizá de un gasoducto. ¿Qué es el ensayo no destructivo? La totalidad del gasoducto está conformado por distintos tramos de tubos que van unidos a través de soldaduras. La totalidad de las soldaduras hay que verificarlas por las distintas herramientas de diagnóstico, como sea ensayos de ultrasonido o ensayos de radiografía industrial, y eso hay que efectuarlo a todos los cordones de soldadura que se llevan adelante. Para eso, obviamente, el INTI capacitó a los trabajadores. En la disciplina de ensayos no destructivos, los operadores se recomienda que estén calificados y certificados para asegurar justamente la validez de los resultados de los ensayos. El INTI es un organismo que en toda su trayectoria ha tenido gran participación en el sector de los ensayos no destructivos y puntualmente en esta actividad que hace a la calificación y a la certificación de los operadores. El INTI hace más de 40 años que hace este tipo de ensayos. Primero lo hacía directamente en obras públicas importantes e intervino, hasta que empezó a hacer lo que son capacitaciones, calificar y luego certificar el personal. Y esto le da una capacidad, un alto valor agregado a cada individuo. Y en este caso, representando a una empresa, pudieron estar dentro de esta obra magnífica que nos va a marcar un antes y un después a los argentinos con esta presencia de mano de obra nacional.